Sinaloa se encuentra sumida en una ola de violencia desde el 9 de septiembre. Recientemente, se encontraron seis cuerpos en diferentes lugares del estado, incluyendo cuatro en la costerita, donde dos estaban decapitados y algunos presentaban mutilaciones. Además de los hallazgos en la costerita, se encontró un cuerpo en la colonia El Barrio y otro en El Melón. Las autoridades aún no han revelado la identidad de las víctimas. Esta escalada de violencia se atribuye a una disputa territorial entre grupos criminales, específicamente entre las facciones de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y de Ismael El Mayo Zambada. La situación generó inseguridad en la ciudad, provocando cierres de negocios y suspensión de clases.